En la escuela primaria Oak Meadows, ofrecemos integración de bellas artes y programas bilingües unidireccionales que desafían a los estudiantes y fomentan la curiosidad por aprender. En el momento en que ingrese a nuestra escuela, puede ver cómo las artes ofrecen vías de expresión, pensamiento y propósito. Nuestro programa bilingüe unidireccional abarca el don de ser bilingüe. Incorporamos el enfoque de Whole Child en la educación de nuestros estudiantes porque es nuestra misión mostrar todo su potencial. Esto cultiva el desarrollo emocional de nuestros estudiantes y se conecta a sí mismo con otros. Los invitamos a elegir Oak Meadows Elementary. Explore las posibilidades en Mainer ISD.